Es el momento de recordarles que el próximo 19 de septiembre, a las 11 de la mañana en punto, se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2024, en el cual participará la Ciudad de México. Como es habitual, la hipótesis será sobre un sismo de gran magnitud. Si todas y todos participamos en estos ejercicios, siguiendo los procedimientos de repliegue y evacuación, estaremos mucho más preparados. Así, nuestra cultura de la prevención será más efectiva y podremos actuar de la mejor manera ante un evento real. Juntas y juntos, hacemos de los Simulacros ejercicios efectivos. Registra tu inmueble y participa. Recuerda que la prevención es nuestra fuerza. La prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Gobierno de la Ciudad de México.